Hace media hora que Camarota se levantó y está comiendo. Se va a correr en 20 minutos. ¿Cómo te encontrás? Comiendo semillitas, como un pajarito. ¿Dónde vas, Alvarito? Costó despertarte. Sí. Sabes que afuera debe haber cero grado, más o menos, ¿no? Está fresco, sí, porque vos sabés que no veo mucha gente en chancleta, ronleando. Yo hago toda la heladera. La heladera se conserva bien, por suerte. Se conserva. Está amaneciendo. Yo que vos hablo. No, prefiero que no, hombre. Bueno, bueno, bueno. Ah, estás muy contenta. Yo cierro. Ya, ya termino. Por acá va a pasar parte de la carrera y acá yo volveré, me dormiré en una siesta y lo iré a esperar a la llegada, ¿no? Está precioso para correr al avanzar, ¿no? Bueno, ¿cómo te sentís por acá? 10 puntos. ¿Vas a llegar? ¿En qué? Primero, me preguntás, yo ya, primero. ¿Ya estás preparado? ¿Tenés la rodilla media...? No, estoy sanito. Todo precaución, todo precaución. ¿Vas a tajar o vas a correr? No, no sé. No sé. ¡Ah! No sé. No sé. No sé.